Ah, vale, vale, bien, bien. Ahora sí que sí. Toca la corriente hasta ahí y continúa. Pum. Al río. Se viene. Pum. Estamos en todo el medio de la flor, ¿no? Tiene que salir algún bicho. Efectivamente, es la flor, es la flor. Ahí estamos. Pero... ¿de dónde está el poder de la hermosa? Y además, ¿de qué es el poder de la hermosa? ¿De qué es el poder de la hermosa? En el tema de la hermosa, la hermosa es la hermosa. ¿Qué es el poder de la hermosa? ¿Has sentido algo? No, 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 no. No, 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 no. Pero lo más fuerte es la flor. No, 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 no. De la hermosa es la jam por. Hasta aquí vamos a desmolir esta sem sans La hermosa y la estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 y llegan a veces que hace eso tío los aturdes realmente no hace mucho simplemente ¡nejote! ¡Vale! ¡E undo! ¡Eню! ¡Esta encuentra un poco idea! No hagas a tirarle a tu. ¡Esta está viva! ¡El deseo se vuelve! ¡Esta se ha movido! ¡Esta está viva! ¡Esta está avansando! No sé si se viene, ¿eh? Otra vez. Vale, vale, vale. Un poquito, ¿eh? Mita de vida quitada. Hay que tener mucho cuidado. Otra vez el muerto aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las almas, ¿no? Sí, son los de estos. Los núcleos que vienen. De todos los de estos elementos. Esta parte es casi una jodida, ¿eh? Están atacando los núcleos. Se ha muerto, se ha muerto Kisara. Espera, 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 espera. ¿No tenía pociones de estas? Sí. Me he perdido, me he perdido yo. Cada vez que grita, es lo peor que me puede pasar. Hostia, estoy sin... Sin PC ya, tío. No me lo puedo creer. No, alguien me reíbe, tío. No sé. No, alguien me reíbe, tío. No sé. Curate, curate, curate. Y ya era esta muerta. cada vez que me meto ahí me cago en todo lo que se me diga yo ok yo ok y ah ¿Ahora? Vale, bien, me ha revivido. Me cago. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me lo hice demasiado tarde, coño. Raider por favor, Raider. Para ahora habría que atacar. ¡Muelete por dios! ¡Dreme ya! ¡Muelete por dios! ¡Aguanta ahí! ¡Ya estaría! Bueno, como haya un combate más... Voy a flipar. Vamos a ver. ¡Muelete por dios! ¡Qué haciendo esto! ¡No relación con las defensas! ¡No se trata nada más! ¡Todo para encerrarme acommerce! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Selena! ¡No te has dejado el reto! 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 Voy fatal, ¿eh, de cosas? Sí. Vale. Joder, va a ser jodido esto. Está como absorbiendo energía, ¿no? ¿Están cambiando la forma? Es malo. Ya está, parece que está creciendo más adelante. Y, además, está creciendo más adelante. ¡Gracias! No, no hay nada de ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, esto no me gusta ni un puto perro, tío. Esto no me gusta. Tener que seguir enfrentando a bichos no me gusta ni un perro. Voy a gastar todos los materiales hermano, qué horror. Qué horror va a ser esto amigos. Y encima me puto muero hermano. Creo que me van a reír, bueno voy a usar esto. Vale, ya me han reírido. Y me han marido otra vez. Sí, me lo parece que me han curado. Mira el pajarraco ese. Vamos a ver que se le muere. ¿Ya se absorbe en estos dos? Claro. Tope locos. Hostia, cambia de personaje sin querer. O cómo va esto. No sé cómo lo han hecho, pero lo han hecho. No sé qué me han hecho, pero lo han hecho. No puedo creeré. Así, ya se veguen. ¡Suscríbete! Todavía hay que dar bien a Pichu. ¡Habitao! ¡Habitao! ¡Bun! ¡Bun! ¡Pichu! ¡Habitao! ¡Suscríbete! ¡Yabitao! ¡Sabora! Ahora habrá otra lucha más, ¿no? Vemos más. Ahora sí, ahora se vendrá la lucha final final, ¿no? Ahora sí que sí. Bueno, ahí tiene los núcleos y a luchar, ¿no? Ahora sí, se viene. Integrador, nivel 61. Bienvenidos al show. Bienvenidos al show. Vale, no muerto. Muy bien. Ahí me reíba. No sé cómo he podido morir tan rápido, pero sí. Trescientos y pico me he de herida, madre mía. No me había aquí hasta ahora. Integrador se hace llamar. No se va a dar. 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 Uy, veo uno de estos rayos morados. Yo no sé quién es. Curarme, curadme. Vale, yo vuelvo. Vale, una mano menos. Vale, una mano menos. ¡Suscríbete! Ahora que en la boca, ¿no? Un arpechito. A ver si es posible curarme. Voy a ver cuando estoy muy colado. Y el siguiente va a ser en la cabeza. Vale, estamos en cambio de identidad. Sabía, tío. Otra vez eso. No, 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 no. ¡Dale! 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 Bueno, ha salido. Se me apareció la... los nubles una vez. ¡Refio, refio bien! ¡Vamos! Ahora sí que sí, ¿no? Se acabó el bacalao. ¡Suscríbete al canal! A ver qué pasa. Pero en principio creo que ya hemos terminado los combatos y así mejor, ¿eh? Todavía está sufriendo por curarme y todo eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arten! ¡Sión! ¡Vamos! ¡Sión está bien! ¡No jodas! ¡No jodas! No puede ser. No puede ser que este esté vivo aquí para dar por culo. No me acordaba, tío, que este estaba vivo todavía. ¡No! ¡No jodas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué lo están metiendo adentro? Qué locura, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por cierto, ¿cómo me recupero? Claro. Me recupero? No, 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 no. La vida, tío. Cúrate. Es que me tengo que ir curando constantemente. Esto es un coñazo, ¿no? ¿De verdad? Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Voy a aprovechar que le hago eso. Y aquí es donde le hago yo daño. Entonces, espera, que se me recargue otra vez. Es un poco una batalla larga, pero paciente. Me da más remedio. ¿Ves? Ahora hay que hacerla así. Ahí está. Bueno, vaya. Ahora hacemos así, pum. Nos volvemos a curar. Saca el medio de la herda. Aprovecho el que va a hacer, pum, pum. Vale, no problem. Aprovechamos para curarnos. Ya, la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, me voy a quitar la llaga en la mitad, ¿no? No, 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 no. Otra vez. ¿Soy yo? Me estoy quedando sin poderes, tío. Hicimos otra sanidad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Esto está guapísimo, hermano! ¡Qué puta locura de juego! ¿Los poderes sonar? ¡Qué guapo, tío! 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 ¿Se auto-explosionaó? Llora pues Madre mía. 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 y vamos a ver, tiene que haber alguna movida más. Ahí está. Oh, qué guapo. Ahora bajarán ellos ahí como dos dioses. ¿La reina Salma? Ya aparecen ahí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Acabo de terminar el juego. Se está acabando ya, en la escena final. Se está acabando todo muy bonito. aquí están los dos protagonistas ya están juntitos y enamorados un final feliz se acabó se acabó el bacalao ahora sí ahora sí juegazo madre mía la hostia increíble muy chulo muy chulo la historia increíble acabado todo perfecto todo bien así que no es un poquito los créditos y todo el crédito ha completado el juego guardará los datos de la partida completada para el archivo de bloquearás una nueva misión llena de increíbles aventuras y encuentros lo que he dicho que habrán cosas secretas el último punto de guardado se encuentra justo antes del combate final vale ya está disponible en modo nueva partida plus en pantalla de título en él podrás transferir los datos de una partida completa completada a otra nueva perfecto guardamos los datos si guardamos lo guardamos aquí todo perfecto y aquí también me hago los dos guardados más para tener los dos que no uno y con esto ahora sí finalizó el juego ya lo hemos terminado se acabó el bacalao así que me despido por hoy pero que lo hayáis pasado muy bien el final estaba muy chulo y nada vamos ya una serie que se repite esto otra vez como no como no le des se vuelve a buggear esto así que nada me despido por hoy muchas gracias a todos por el apoyo en la serie y nos vemos bye bye Gracias por ver el video.